Vanessa Bryan dedicó un emotivo mensaje mediante su cuenta de Instagram a su fallecido esposo Kobe Bryan con motivo del día de San Valentín. Para mi eterno Valentín te amo demasiado, te extraño mucho en tu día festivo favorito, te amo por siempre, besos a ti y a Gigi en el cielo, feliz día de San Valentín mis amores, con todo mi amor, su bubú. La publicación que ha roto el corazón a más de uno alcanzó en pocos minutos 2 millones de reproducciones y 32 mil likes. Kobe Bryan y su hija Gigi fallecieron el pasado 26 de enero en un accidente de helicóptero en Calabazas, California, y tendrán su último homenaje el próximo 24 de febrero, fecha que se convirtió en un tributo debido a que era el número que usaba Kobe Bryant. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.